Hoy es martes y acá la gente está corriendo, es una mesa inmensa, entonces nosotros vamos a poncharla y está bien, acaba de ingresar también nuestro buen amigo Aldo de Marzo, uno de los socios aquí del restaurante y por todo el apoyo aquí que nos dan para grabar nuestro set Por supuesto, adelante tenemos la zona de lo que es el restaurante, que por cierto, el día de la semana pasada antes de la grabación, justo la semana pasada, le comí un arrozito de chaufa con un lomito en salsa huancaina me parece Yo lo he probado pero con tallarines, no con arroz chaufa, buenísimo, se lo recomiendo Tienen que venir acá, además el restaurante está con otro color, está con un color naranja Tienes que venir acá al restaurante ex, restaurante Capilina, hoy la esquina y por supuesto que quieres tomar estos chiquitánicos, estos mojitos, aquí al bar El Guapo Así es, así es Vamos a la ruleta mía Vamos a ver la ruleta 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 Yo le prometía esto a la gente del Guapeo Porque ya dos semanas que me invitaron y no pude venir ¿No? Pero ahora venimos y qué tal Bonito, ¿no? Siempre, siempre Muy buenamente, te lo recomiendo Ven a Guapeo y pasa la linda Haciendo tus pruebas antes de ahorita la discoteca O algo así, los días sábados, viernes y jueves Ajá, y los jueves, a veces cuando inaugura Un local, la emoción es grande La adrenalina es grande y la inauguración es un boom Y ahí conforme pasan los días o las semanas Pues empieza a decaer, pero aquí es el tercer Fin de semana y las energías Siguen bien prendidas Es que hay buenos tragos, hay muy buenos tragos Tienes que tomar pisco A mí me lo dicen en la tele, tienes que tomar pisco Porque es nuestra bebida Y hay que separar muy buenos mojitos peruanos ¿No? A base de pisco, porque el mojito Es a base de ron, el de por allá El de peruanos con pisco y por supuesto Bueno, esto es chilcano, que para mí Es el mejor trago que pueda haber Ah, definitivamente en saborcitos Sí, claro, en todo, en hierbabuena Maracuyá, fresa Agua y mato Hay de todo Hay de todo Hay de todo Hay de las copias Hay de las copias La comida peruana, gracias a Inca Cola Vamos a ver que nos trae este espectacular festival Aquí en nuestro Hotel Tacna Vamos a ver Bueno chicos, ya hemos llegado comenzando Nuestro recorrido a la caleta de Mauricio Marilú, ¿cómo estás? Cuéntame, cuéntame qué nos ofrece la caleta de Mauricio Bueno, tenemos un rico picante de marisco, de camarones De acá en nuestro río de Sama Especialmente para ustedes, para nuestro público peruano, por sus fiestas También tenemos ceviche de pescado Y nuestro famoso cevichón A ver el cevichito Bueno, vamos a ver ahí Seguramente van a poner una imagen Y van a recordar la última vez Qué me pasó cuando probé un ceviche Así que, con mucho recelo Con mucho recelo Lo digo para el picante Porque seguramente está buenísimo Marilú No te preocupes A ver Chicos, y siguiendo con nuestro recorrido culinario Hemos llegado acá al restaurante en la terraza Ricardito, ¿cómo estás hermano? Qué gusto de verte Qué gusto de verte Nuevamente, así que, cuéntame, cuéntame Qué nos trae hoy día En el Festival de la Comida El Día de la Comida Peruana Qué nos trae la terraza Bueno, la terraza en estos momentos Está presentando como una primicia Y que ha sido un puror En la feria anterior, gastronómica Un plato chinchano Que es la carapurca chinchana Es a base de carnes En este caso estamos presentando Con carne de pollo y carne de cerdo Es un plato de chiquito Con su toque de chocolate Y abundante maní Espectacular el plato ¡Es para darle la mano a nuestros amigos de la cristal! Creo que de acá vamos al puesto de Bacusa Aquí nos vamos a tomar una cervecita Bueno chicos y continuando nuestra visita Aquí por los diferentes stands Llegamos aquí a la Casa del Anticucho Gladys ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy contenta de estar acá en este evento Del Día de la Comida Peruana Nosotros encantadísimos ¿Cómo no tener a la Casa del Anticucho Aquí presente en este Día de la Comida Peruana? Y un símbolo pues el Anticucho obviamente Sí, es el que más pide de corazón Claro, me imagino Y aparte del Anticucho, ¿qué más han traído? Anticucho de carne, de pollo y también chorizo Aparte de otro platito Hemos traído en esta oportunidad Rocoto relleno con pastel de papa Un rocoto relleno con pastelito de papa Bueno chicos, ven así, se están luciendo entonces Se están luciendo todos los restaurants Aquí de Tacna, de la región Y por ahí también vamos a ver algunas sorpresitas Que nos trae el gran día de la comida peruana Lo dejamos a los chicos porque están recontroocupados Ya la gente está viniendo a pedir Y nos vamos al siguiente módulo Bueno chicos, ya hemos llegado aquí a la sección de licores Y bueno, tenemos el placer de estar con el arriero de Moquegua Roni, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto Nos da mucho gusto estar aquí nuevamente en Tacna El día de hoy también hemos traído Bueno, aparte de nuestra crema de pijo Que ya es conocida aquí en Tacna Un macerado de lima de olor de omate De maracuyá, de coca y de manzana verde Bueno, para preparar unos chilcanos A ver, a ver, unos chilcanitos vamos a preparar Y aquí en Tacna nos pueden encontrar en el Mercadillo Bolognesi Ahí en donde Chicho Ahí es donde nos pueden encontrar ustedes con nuestro producto crema de pijo del arriero Claro, y ahora ahí también en el centro, ahí por alto de lima Por ahí también estamos Por ahí también estamos En una cuadra y media de la plaza Cela Perfecto, entonces no se olviden Bodegas el arriero que está Pero mejor no les cuento Me quedo compartiendo con Roni Salud Salud, salud Chicos, comenzamos Estamos aquí con mi hermano Santos Que ha venido aquí al barcito de Gatur, ¿no? Así es Para cerrar la nota de licores Mira, tienes que una alta valla por superar Una alta valla por superar Porque nos han servido ahí unos macerados De lima de olor Una cosa pero espectacular Rarísimas y riquísimas ¿Qué me vas a servir hoy día tú? A ver, el día de hoy le voy a hacer una tumbadita Que es un cóctel Como su mismo nombre le dice Te tumba Un par de estos manos y ya estás ya en el suelo Ah, ya, o sea, tú le dices que dice Te tumbo Está bueno, compadre Vamos a hacer un pizquiri ¿Un cómo? Un pizquiri Un pizquiri Cuéntame, ¿qué es eso? Un pizquiri lleva pisco Jugo de fruta En este caso va a ser de maracuyá Y un poco de jara de goma Estamos con frutas, con frutas fuertes, ¿no? Con maracuyá Claro Un mojito Frutas frescas para esta temporada más que todo Ah, claro Hacemos una pequeña batita, ¿no? Esas batitas que le dan el sabor, el toque, el show Aquí al pizquiri Que me voy a quedar ahí compartiendo con Pitufito Que se ha comprometido en llevarme a la casa Cargado, en camilla, en ambulancia, no sé Pero me lleva a la casa A ver Voy a probar yo primero, ¿ya? A ver, a ver, a ver Uy, qué bueno, está fuerte, ¿ah? Uf, buenísimo Toma, Pitufito Ahí está Un saludo, mi hermano, un saludo Y ya me voy con Pitufito Con Pitufito me quedo aquí compartiendo Con los chicos Con los chicos de Habla No hay mejor manera de esperar las fiestas así, ¿ah? No hay mejor manera No hay mejor manera que con unos traguitos a base de pisco Y bueno, en ese ambiente es bastante... Bueno, que vive el Perú, ¿no? ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! Hay que agradecer a la gente de... Ah, Caja Tania, por supuesto Siempre, ¿no? Acogiendo a los emprendedores Ahí financiando un proyectito A veces existen pues otras instituciones, ¿no? Que nos han... Que nos tratan de ayudar Pero nosotros siempre fieles a nuestra Caja Tania, ¿no? Claro, sí Hay que ponerle corazón a la... A la empresa financiera nuestra Que desde el inicio Pensó en nuestros pequeños empresarios Y bueno, después han llevado, como dicen Muchas... A muchas empresas, muchas cajas financieras Pero siempre hay que ponerle corazón a nuestra caja Caja Tania Bueno, hay que agradecer también a la gente de Bembos ¿Has ido a comer a Bembos este fin de semana? Sí, de... Llenos, llenos La semana pasada no teníamos un... Un jugual es así Ya me llegué a la mitad O sea, a reventarme Oye, y la gente Tiene que escribir a nuestro Facebook La verdad, la verdad está un poquito floja Creo que por las fiestas Escriban más Porque los premios están Escriban a nuestro Facebook Que sale aquí abajo Para que nosotros puedan... Hacer llegar a tus casas Los premios Los que ustedes ganen Vale ¿Vamos a la... Pausa Vamos a la pausa Vamos a la pausa